Imagina una vida donde el lujo se encuentra con la tranquilidad, donde cada detalle ha sido meticulosamente seleccionado para ofrecerte una experiencia de vida sin igual. Saludos damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Leonardo Shin, agente asociado de Pais Loser y Real Estate. En el día de hoy les presentamos esta exclusiva villa, ubicada en el corazón de un residencial turístico, en constante crecimiento, a minutos de la playa y el golf. Veamos la fachada frontal, donde nos recibe un diseño vanguardista de líneas limpias y una armoniosa mezcla de materiales. La imponente entrada cuenta con una puerta alta que emana grandiosidad, destacan los amplios ventanales que prometen una iluminación natural envidiable y una conexión transparente con el entorno verde que rodea la residencia. La combinación de mármol oscuro en la columna central añade un toque de elegancia clásica, mientras que el blanco dominante de la construcción resalta su contemporaneidad. Con un estacionamiento espacioso, la casa da la bienvenida a los visitantes y residentes, insinuando que este es solo el comienzo de lo que será una experiencia inolvidable. Vamos a descubrir lo que esta villa tiene para ofrecer. Al cruzar la puerta nos encontramos con una antesala que rinde homenaje a la serenidad y la elegancia. Con un piano de cola negro como protagonista, este espacio está diseñado para encantar y ofrecer un lugar para disfrutar la música o simplemente reflexionar en la tranquilidad del entorno. Los altos ventanales revestidos con cortinas permiten que la luz natural bañe el espacio, realzando los reflejos en el suelo de mármol y el candelabro clásico que añade un aire de sofisticación atemporal. Dejemos que nos sorprenda el comedor. Un espacio magnífico con su doble altura y ventanales de suelo a techo crean una sensación de amplitud y claridad increíble. Aquí la naturaleza es invitada a ser parte de la experiencia culinaria, con vistas que se extienden hacia el cielo y el verdor circundante. La mesa de madera maciza, anclada en la tradición, pero con un diseño que complementa la modernidad del espacio, invita a reuniones memorables y festines gastronómicos. El candelabro contemporáneo, con su diseño intrincado, parece una lluvia de cristales que cae desde lo alto. Una pieza central que encanta y eleva instantáneamente cualquier ocasión. Este es un lugar donde cada comida se convierte en un evento, prometiendo placeres no solo para el paladar, sino también para el alma. Ahora exploremos la cocina. Te sorprenderá el desayunador, práctico y elegante, con tope en cuarzo y gabinetes de madera preciosa. Todo complementado por un sistema de purificación de agua por ósmosis, garantizando siempre tu bienestar y comodidad. Los gabinetes de madera preciosa importado, con su rica textura y acabado fino, emanan una calidez que invita a cocinar y crear. La isla central con desayunador es el punto de encuentro perfecto para desayunos matutinos o charlas informales mientras se prepara la cena. Los detalles en la grifería y las luminarias colgantes con acentos dorados añaden un toque de lujo discreto. Mientras que las encimeras de cuarzo claro proporcionan una superficie de trabajo espaciosa y elegante. Siguiendo el flujo de la villa, llegamos a la sala. La paleta de colores neutros crea un ambiente sereno y acogedor, ideal para relajarse o recibir visitas. El mobiliario, con sus líneas simples en tonos suaves, invita a sentarse y disfrutar de la tranquilidad del hogar. La pared acentuada con paneles de madera y la televisión de pantalla plana es el foco moderno del espacio. Esta sala es un espacio perfectamente equilibrado para la vida diaria y los momentos especiales. Antes de mostrarles el patio, subamos al segundo nivel. Cada habitación se convierte en un refugio personal. Dos habitaciones secundarias, ambas con su closet y baño en suite, una de ellas con su propio balcón. Prometen ser el escenario perfecto para los sueños y descanso de tus invitados o familiares. Pero la joya de la corona es sin duda la habitación principal. Con su elegante cama tallada y suaves tonos pastel, invita a la relajación y al descanso en un ambiente de sofisticación. Aquí la comodidad se traduce en un working closet y un baño de acabados de primera clase. El baño principal sigue esta línea de lujo discreto, con sus dobles lavamanos y una amplia ducha de vidrio, todo enmarcado por el cálido mármol que reviste las paredes, creando una sensación de spa privado. Por más cómoda que sea la habitación, no estaría completa sin su balcón. El diseño transparente del barandal de vidrio, invita a la luz y al entorno a ser parte de este espacio de tranquilidad, junto al sonido suave del agua de la piscina que se encuentra abajo. Ahora bajemos para conocer el patio y la piscina. Finalizamos nuestro recorrido en el oasis al aire libre de esta propiedad. Este santuario verde está meticulosamente diseñado para la relajación y el entretenimiento, donde los sofás de madera con cojines estampados de girasoles invitan a sentarse y disfrutar del canto de las aves y la brisa. La sombrilla roja y las tumbonas ofrecen el lugar perfecto para disfrutar de un cóctel o un buen libro bajo el sol. La piscina. Con su agua cristalina, espera para refrescar las tardes cálidas, con una fuente suavemente susurrante que añade un toque zen al ambiente. Ya sea que estés buscando un lugar tranquilo para meditar o un espacio animado para reuniones sociales, este patio encapsula la esencia de lujo al aire libre, rodeado de exuberantes jardines que prometen privacidad y belleza natural. Este espacio es el retiro perfecto. Una invitación a la vida al aire libre con todas las comodidades del interior, a pocos pasos. Esta propiedad tiene 789 metros cuadrados de terreno, 560 metros cuadrados de construcción, 3 habitaciones, cada una con su closet y baño, baño de visitas, antesala, comedor, cocina, sala principal, área de lavado, todas las terminaciones son de primera, paneles solares para que no gastes en electricidad, patio con terraza y piscina privada. Y todo esto puede ser suyo por tan solo 1.200.000 dólares totalmente amueblado y equipado. No es solo una villa lo que estás adquiriendo, es una promesa de un estilo de vida que muchos anhelan, pero pocos alcanzan. Esta es tu oportunidad de ser uno de esos privilegiados. Si estás interesado en adquirir esta propiedad, ya sabes que me puedes contactar a través de los contactos que ves aquí en pantalla o aquí abajo en la descripción. Y si te gustó el video, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte al canal para que siempre estés enterado de las mejores propiedades que tenemos para ofrecerte. Su servidor, Leonardo Shin, se despide. Nos vemos en el próximo video.